¡Pigante el sargento! Peleucaville. i could only ever end. All units to 2-11 in progress. And, shots fired at Westlake Savings & Lone. 14-15 West 3rd Street. Unit to handle, identify go three. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Atom calling KGPL. We'll handle the 2-11. Roger that. 14 Atom BSI suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Atom on route. ¡Muy bien! Seguimos combatiendo el crimen en Los Ángeles. A ver, un tiroteo acá, no sé qué pasó. Seguro el rancho. ¡A los tiros ya de una! ¡A los tiros ya de una! ¡A los tiros ya de una! ¡A los tiros! ¡A los tiros ya de una! ¡Muy bien! ¡A los tiros ya de una! ¡A los tiros ya de una! ¡Muy bien! ¡A los tiros ya de una! ¡Esto es todo! ¿Los hemos conseguido? ¿Listo, vamos? Creo que lo hemos conseguido, Cole. Debería ser todo claro. Lieutenant Hopkins dice que cada vez que llegas a las tiras, vas a terminar muerto o vas a usar una citación. Así que supongo que... Está bien, Ralph. Te hiciste bien ahí. Estoy feliz de que tuviste mi vuelta. El hombre no podía pedirle a un mejor partner. Este tipo de oportunidad... ...es una vez en una vida, Hank. Tengo que mirar. Tengo que aguantar. Tienes que sobrevivir primero, Cole. Aquí son los veteranos. Los Japs le gustan a los tiros. Si puedo hacer un nombre para mí en esta guerra... ...el futuro... ¿Tienes que tomar un compañero de la compañera de los mejores, ...sino de la compañera? No me parece el señor York. Cuando necesito tu opinión, Kelso, voy a pedirlo. Hablan de los policías como tú en el bootcamp, Cole. Se llaman el síndrome de Custer. Los chicos que van a morir de la fama y la gloria... ...y van a tener a todos sus hombres matados en el proceso. Nuestra responsabilidad es de liderar, Kelso. ¿Y su responsabilidad es de morir para tu maravilloso futuro? Picante. Hay pica ahí entre Kelso y Cole. Cole, Phelps, y Jack Kelso. Con algunas personas, es tan simple como la quimioterapia. Dos hombres que deberían ser amigos, pero su personalidad se quedó en el camino. Phelps, un buen hombre. Un hombre muy fuerte. Y Kelso, un hombre quieto que nunca puede salir de la lucha. No, no. Bueno, es un malo que no te gusta hablar de eso, Cole. Ralph, los amigos que quieren ser amigos no hablan religión o política. Y en mi caso también puedes agregar la guerra a eso. ¡Jajaja! Vale, boludo, pero ayudan más con el coche, boludo ¡Aca el fierro, boludo! ¡Ven acá, hijo de puta! ¡Dale, viola! ¡Alto, pelado! ¡Alto, pelado! ¡Aca el fierro, boludo! Ah, le pelado, te espero que suba, boludo Spidey, Spidey Como corre el gordo este, boludo Uh, le pifie, bueno Concha de mi madre Me agrava a saltado el techito Está ahí atrás ¿Dónde está, boludo? ¿Estoy escapando? Uh, ¿dónde está? Dejad atrás, boludo Dejad atrás Uh Hijo de puta, pelado Toma, a tu casa, gato Dale, dale ¿Qué te pensabas que estuve en la guerra al pedo, boludo? Toma, toma Me re boxeo, loco ¿Qué te haces, Wendell? Tu oficina de parola se siente soledad Él tiene un cajón en su vida para un tío como tú Puedes hacerlo a él en 10 años de tiempo Cuidado tu cabeza Este humpo estará en el hotel de Iron Hotel mañana Sí, pero me comí un reviaje, bueno Part of the tradition of the Marine Corps And being an officer in the Marine Corps Is the ability to make tough decisions The right decision is not always the popular one The right decision will get the men you care about killed These ratings and your ability to give them frankly and truthfully Directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer Candidate Phelps, you have the floor Esprit de corps Merrill, 10 Franklin, 8 Weiss, 8 Donahoe, 6 Kowalski, 6 Hudson, 5 Kelso, 2 Leadership Donahoe, 8 Franklin, 7 Merrill, 6 Kowalski, 6 Weiss, 5 Hudson, 5 Kelso, 1 Not right now Candidate Kelso I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy Not get involved in the schoolboy chicken shit Kelso, in my office, now